Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos acompañan a esta sesión denominada el nexo entre bosques y agua. Esta es una sesión organizada por la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es parte del Foco de las Américas, un espacio liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo dentro de la Semana del Agua 2022. Bienvenidos. También queremos resaltar y agradecer el apoyo de aliados valiosos como el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Mi nombre es Mireille Eras, soy presidenta de la Asociación Marea Verde, una asociación sin fines de lucro para la conservación en Panamá, y tengo el placer y el privilegio de ser su moderadora en esta tarde. Me gustaría invitarlos a que en este momento puedan utilizar dentro de la plataforma de Pathables el chat para presentarse. Pueden poner su nombre, su organización y correos electrónicos, aprovechando así la oportunidad de hacer conexiones tanto con los organizadores como con otros participantes. Para en la tarde de hoy tenemos algunas recomendaciones durante la sesión, es de 80 minutos. Les agradecemos tener sus micrófonos en silencio para no distraer a los expositores ni a la interpretación simultánea. Por favor utilicen el chat en la plataforma de Pathables para preguntas y o comentarios. No vamos a tener espacios de preguntas y respuestas durante la sesión. Los moderadores, los expositores van a tratar de responder todas sus preguntas durante la sesión, pero se levantará y se colgará un documento dentro de la pestaña de documentos en la plataforma de Pathables con todas las preguntas y sus respuestas posterior a la sesión. Igualmente dentro de esa pestaña de documentos pueden encontrar en estos momentos la agenda en inglés y en español, al igual que las biografías y fotografías de todos los expositores de esta tarde. Como les mencioné, esta es una sesión que tiene traducción simultánea. Para las mismas deben de accesar una aplicación denominada interactio.com. Pueden ver las instrucciones en la pantalla. Igualmente tenemos un equipo de soporte que está pendiente en el chat para ayudarlos con cualquier problema, pregunta, duda que tengan con el acceso a la traducción simultánea. Esta es una sesión que hemos organizado para que tengan una visión global primeramente sobre la importancia del nexo entre bosques y agua. Empezamos desde los conocimientos básicos para entonces transicionar hacia un enfoque regional con una presentación magistral en este tema y luego nos enfocaremos en una visión local con un video, dos presentaciones y un panel que nos van a mostrar cómo aplicar este nexo de bosques y agua con un enfoque en Mesoamérica. Así que sin más dilación, tengo el placer de presentar a la doctora Sasha Kooshima, ella es la subdirectora de la división de tierras y agua de la FAO, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Sao. So, greetings, everyone. Hello. It's a great pleasure for me to be with you today on behalf of the UN Food and Agriculture Organization and I'd like to take this opportunity to thank our co-organizers, IDB and the Smithsonian Tropical Research Institute and FAO's regional and headquarter offices in Latin America and welcome you all across working across the various spectrums of water, forestry, climate, investment, finance, development and others to come together for this event. With a rapidly growing global population, increasing environmental degradation in various multiple facets of climate impacts that we are witnessing, we clearly need to explore solutions beyond the traditional way of doing things. And this session will explore the potential sustainable forest management as a nature-based solution for improving water management in Latin America. Linkages between forest, trees and water are so important and we need to recognize to achieve the interconnected sustainable development goals. And we can contribute to this through the green economy and also the post-COVID recovery. Forests and trees have important roles for improving water management in increasing water quality and for reducing risks to extreme weather events such as protecting erosion and landslides during floods. And planning is an important component in the successful implementation of nature-based solutions. It includes various elements in successful planning. Some of these issues are the species of trees to be determined, the location and the timing of the plantation, also the physical aspects of slopes, the hydrology, or the entire water cycle. All these should be considered together. Forests and trees are an integral part of the water cycle. They contribute to stream flow regulation, aquifer recharge enhancement, and also in the sky, the cloud and the rain formation. In addition, forested watersheds provide about 75% of the world's accessible freshwater, as cited in the FAO SOFO report, or the state of forestry in 2020. And ensuring this water supply, especially in the context of climate change, it is vital for achieving the Sustainable Development Goals, or the SDGs, not only SDG 6, which relates to water, but also SDG 2, that relates to zero hunger, among many other SDGs as well. So we need to maximize the provision of water-related ecosystem services provided by sustainable forest management, by considering a system where forest and water are intrinsically linked to also the people surrounding it, and also the climate, to adopt an intersectoral approach, so to speak. And as climate resilient communities and ecosystems depend on forest and water, managing these two sectors separately in the past has proved inadequate. So sustainable landscape management, which is an integrative concept that considers agriculture, forestry, energy, and water, offers an opportunity to maximize multiple and long-term benefits for society, economy, and ecology. In Latin America, the indigenous peoples are the guardians of 30% of the forests. Therefore, in the framework of the Agenda 2030, it is essential to recognize their role, their challenges, and contribution that can be made related to the forests, the water nexus, while ensuring the benefit sharing and including understanding and recognition of their access to water. However, forest water linkages are often complex and very site-specific. There hasn't been a general consensus on these issues because there can be many uncertainties associated to the effects of trees on water flows. And in some places where it is mismanaged, aquifers have been drained from this inappropriate practice through forestry. So the question on how do we ensure that forest and landscapes and any restoration efforts can maintain and restore water flow and quality and also improvement on the environment rather than all of their impairment? And to answer such questions, it is necessary that we improve the knowledge base on forests as nature-based solutions for water and generate the evidence base and also the metrics and share the advances in research and results from field interventions for countries to understand and adopt and develop appropriate management approaches and policies at national and local scales that maximize benefits for people and the communities and the planet. There has been a number of tools developed by FAO and partners to monitor water and forest linkages and the use of available indicators for identifying actionable areas. There are also data generated by scientists and practitioners for which you will hear from today for decision-making purposes such as the species of the plant, where and when to plant them, and with that and what density across the landscape are needed to meet the water management and other objectives. So to achieve the SDGs, we also need to halt loss of degradation of our forests, conserve and also sustainably manage our natural resources and restore the degraded ecosystems and their functions. FAO recently launched the decadal report, which is every 10 years, on the state of land and water for food and agriculture. We call it the SO-Law 21, which came out at the end of last year and officially launched in May of this year at the UN Convention for Combating Distrification. The report indicated that the net annual forest cover laws between 2010 and 2020 is estimated at 4.7 million hectares a year. Also, the UN Decade on Ecosystem Restoration, led by FAO and UNEP, provides a unique platform for collective action to prevent further degradation of ecosystems and to initiate their restoration. Including the support for formulation of more inclusive and holistic policies, as well as the design of investment frameworks and the adoption of best management practices that are considered vital in linking forest water soil climate and people in the communities. We need to work together across sectors to advance the forest water nexus in Latin America and in particular Mesoamerica, which has a forest cover of 35% of the land area and where precipitation occurring in the highlands quickly reaches the sea due to its geography. Hence, the forest plays a fundamental role in slowing down the stream flow, enhancing the recharge potential of aquifers and also controlling erosion. So the important water related ecosystem services provided by forests and forested areas and agro forested areas require improved forest and water governance and management. In this session, you will have the opportunity to hear the advances in what I previously mentioned, the knowledge base on the forest water nexus at global, regional and local scales. And also hear from the valuable experiences and priorities from countries such as Mexico, Guatemala and Brazil. So without much ado, I look forward to the subsequent speakers presentations and invite you all to engage to broaden our collective effort to further enhance the provision of water related ecosystem services from forest management for the people and the planet. Thank you very much for your attention and I hand over to the moderator. Muchas gracias, doctora Koshima, por esas palabras introductorias que hacen una perfecta entrada a nuestra siguiente presentación, que es una presentación conjunta. Esa es la primera parte de nuestra sesión que habla sobre la parte global, la base común de conocimientos y estará presentada por la doctora Amani Alfara, que es de la División de Tierras y Agua de la FAO y también la segunda presentación será por la señora Sara Casayas Ramírez, también de la FAO de la División Forestal. Adelante, doctora Amani. Adelante, doctora Amani Alfara, Thank you so much. Adelante, doctora Amani Alfara, I think, in essence, in control. Adelante, doctora Amani Alfara, So for as a start, I would thank you and welcome everyone. Adelante, doctora Amani Alfara, And I will enter directly to save the time to the presentation and where we in March 2022, there was a UNEA declaration where they adopt a definition for nature-based solution, where they define nature-based solution as actions to protect, conserve and restore sustainable use and manage of natural and or modify terrestaurial, freshwater, coastal and marine ecosystem, which address social, economic and environmental challenges effectively and adaptively while simultaneously providing a human well-being ecosystem services that mean in simple and in a principle that we need to mimic nature to recover processes and rebuild what has been degraded or try to preserve and recover the operational processes and recover the operational processes between the interlinkages, water and land to assure better management. Adelante, doctora Amani Alfara, So as you know, NBS is working as a cross-cutting NBS for the SDGs offer a cross-cutting solution to meet sustainable development goals. Adelante, doctora Amani Alfara, So as you know, NBS contribute to SDG 15 by protecting sustainable use of terrestrial ecosystem that provide favorable condition for water-related eco-services that directly underbend poverty alleviated effort for SDG 1, Zerohangra and initiate SDG 2 to ensure water and sanitation services while SDG 6 to mitigate negative effects under climate change condition in SDG 13. Adelante, doctora Amani Alfara, So if we look to the interconnection before in the forest through the source to see approach source to see approach consider the dynamic interface between land and ocean. Adelante, doctora Amani Alfara, So if we take or zoom into that source to see the whole river, we can notice that the forests are located in different location within the river basin. Adelante, doctora Amani Alfara, So they can be in the coastal zone, which is mangrove, very famous in most of the Latin America, in the upper area of the rainforest or the middle. Adelante, doctora Amani Alfara, So the forest can be located within the river basin in different actions, so it is an important element in the source to see and it play a huge role. Adelante, doctora Amani Alfara, So meanwhile, the second one, please. Adelante, doctora Amani Alfara, So the forest within the source to see as NBS intervention and if we look to the different typologies that has been defined by an agreement in 2015, it is considered as typology one. Adelante, doctora Amani Alfara, So they consider forest as typology one that means it's totally green, there is no gray infrastructure, which is very important in mimicking nature. Adelante, doctora Amani Alfara, Next one, please. Adelante, doctora Amani Alfara, So forest provide a different benefit within the river basin it approved and it regulate water quality enhance water storage. Adelante, doctora Amani Alfara, It regulate the stream flows reduce the flood damage and the storm water runoff. Adelante, doctora Amani Alfara, It replenish groundwater and provide a myriad of other benefit it's forest restoration maintain watershed and prevent soil erosion. Adelante, doctora Amani Alfara, So it's a huge benefit it for that it is very important that forest as a green infrastructure support and mitigate the climate change efforts and increase resilience within the watershed. Adelante, doctora Amani Alfara, Forest provide food to ensure basic fresh food supply improve for the indigenous or livelihood within the forest zoning trees are vital. Adelante, doctora Amani Alfara, And consider green road decreasing energy consumption for heating and cooling. Adelante, doctora Amani Alfara, So habitat restoration improve local biodiversity and ecology resilience. Adelante, doctora Amani Alfara, Also forest reduce emission and deforestation. Adelante, doctora Amani Alfara, So it contribute as redness and the key here is that forest consider as NBS approach. Adelante, doctora Amani Alfara, Next one please. Adelante, doctora Amani Alfara, So with all this benefit, with all this support to green infrastructure, why it is difficult to adapt NBS approach and reforest and maintain the forest. Adelante, doctora Amani Alfara, There is something doesn't add up. Adelante, doctora Amani Alfara, So because unpaid use ecosystem service, it's no price signals of scarcity, so we usually underestimate common and we don't give it the proper prices. Adelante, doctora Amani Alfara, We consider it a free rider behavior. Adelante, doctora Amani Alfara, So no incentive for production of ecosystem, no role for ecosystem custodian. Adelante, doctora Amani Alfara, So that will lead for difficulties which we we call non-excludability issue. Adelante, doctora Amani Alfara, It's regenerate process required ample space. Adelante, doctora Amani Alfara, It doesn't forest doesn't go on a small area. Adelante, doctora Amani Alfara, It required big area to have it function as we wish. Adelante, doctora Amani Alfara, It required interconnection. Adelante, doctora Amani Alfara, The flow mitigate button as a key. Adelante, doctora Amani Alfara, So if we want implication, it can no closing down if unprofitable. Adelante, doctora Amani Alfara, So people consider it may be unprofitable, so they don't want to invest, which indeed results a tragedy as a common. Adelante, doctora Amani Alfara, Next one. Adelante, doctora Amani Alfara, So how to be deal with that exclude ability of the forestry as NBS so. Adelante, doctora Amani Alfara, Ecosystem. Adelante, doctora Amani Alfara, Need to be better understood. Adelante, doctora Amani Alfara, So we know Eleanor Estrom, who is a Nobel Prize winner, shows that will functionally functioning institute required a stakeholder design monitoring system, which will enforce reward good stewards penalize neglect and sustain transfer to next generation. Adelante, doctora Amani Alfara, Next, please. Adelante, doctora Amani Alfara, So business as usual for the framework that it was directly as usually a water. Adelante, doctora Amani Alfara, upper lower trade off. Adelante, doctora Amani Alfara, It doesn't work. Adelante, doctora Amani Alfara, What we need here is a proper intervention which require. Adelante, doctora Amani Alfara, Better discussion with all stakeholders and actors and identify a trade off between different integrity to assure sustain ecosystem and restore equal services. Adelante, doctora Amani Alfara, For that, the interdisciplinary participatory platform is required. Adelante, doctora Amani Alfara, For this, we need a proper development of a decision tool that can detail monetary and ecologically cost and benefit. Adelante, doctora Amani Alfara, Executability map that analyze conflict of interest. Adelante, doctora Amani Alfara, So it's not simple as we line one, we draw one line to another. Adelante, doctora Amani Alfara, It needs more details. Adelante, doctora Amani Alfara, It needs more details. Adelante, doctora Amani Alfara, It's a, we need to subsidiarity a principle. Adelante, doctora Amani Alfara, Reward custodian for the ecosystem. Adelante, doctora Amani Alfara, Implement conflict resolution mechanism and endorse a lasting positive effect of will design nature based solution intervention. Adelante, doctora Amani Alfara, Next, please. Adelante, doctora Amani Alfara, To conclude in this presentation between which will follow with Sarah. Adelante, doctora Amani Alfara, We don't claim that NBS and reforestation will be the peninsula that will solve the situation. Adelante, doctora Amani Alfara, But it's strongly contribute, especially that. Adelante, doctora Amani Alfara, For restoration considered as a green typology and it to provide a collective action engaging stakeholders. Adelante, doctora Amani Alfara, Requiring involvement of all these stakeholders creating an organizing fund institute. Adelante, doctora Amani Alfara, So forest restoration as NBS are economically visible yet. Adelante, doctora Amani Alfara, Visibility required time. Adelante, doctora Amani Alfara, So maybe usually stakeholders will require benefits in the short term. Adelante, doctora Amani Alfara, This is for restoration doesn't bring benefit in the short term. Adelante, doctora Amani Alfara, So stakeholders need to learn from the beginning that this is a time consuming. Adelante, doctora Amani Alfara, Forest in the Source to see approach as NBS can be used to connect and engage collective collaborative project, promote best practices and take collaborative actions to promote the management of land, water, coastal and marine linkages. With this, I conclude and hand it over to my colleague Sara to follow up. Thank you everyone. Thank you, Amani. Thank you, Amani. I think you can see me. Yes, thank you. Well, as we are short of time, I'm going to try to do it very quickly. So, we're going to enter into this part of the presentation. We're going to talk a little bit about the connection between the forests and water, so that the forests can be used to be those solutions based on the nature of which we've talked about. A little bit of numbers to give us a context. Actualmente tenemos 2.300 millones de personas que viven en países con estrés hídrico. Si vamos a las ciudades, las cuencas con cobertura boscosa proveen agua a más de 140 millones de personas que viven en megaciudades como Tokio, Sao Paulo, Nueva York, Bogotá. Esto es importante ya que la población urbana tiende a incrementar. Seguimos con las cuencas urbanas. Dos tercios de los servicios de suministro de agua a zonas urbanas pueden incrementar la calidad de agua con una mejor gestión de los bosques. Por ejemplo, un estudio del World Resources Institute demostró que la restauración de los bosques alrededor del río de Janeiro puede contribuir a mejorar la calidad del agua y a prevenir que los sedimentos lleguen a los cuerpos de agua y a ahorrar o generar un ahorro de 79 millones de dólares a 30 años o 2.6 millones de dólares cada año. Siguiente, por favor. Si hablamos de los servicios o beneficios ambientales que generan los bosques, esto se debe al papel que juegan dentro del ciclo del agua. Tenemos beneficios ambientales, socioculturales y económicos. Ambientales se refiere más que todo al servicio que prestan de regular la cantidad, la calidad y la disponibilidad en el tiempo del agua. En cuanto a servicios socioculturales, siguiente, por favor. Quiero resaltar acá el entendimiento que tienen los pueblos indígenas sobre el vínculo entre los bosques y el agua. Es muy profundo y forma parte esencial de su cosmogonía, pero también de sus sistemas alimentarios. También tenemos los valores recreativos y sociales que son más asociados al ecoturismo, por ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los beneficios económicos, los bosques gestionados sosteniblemente pueden proporcionar, por ejemplo, madera, peces, miel y otros recursos que generan ingresos para las comunidades y para las industrias a la vez que prestan estos servicios hidrológicos a la población y a las mismas industrias. En cuanto a la protección de la costa, escuchamos que los manglares son bastante importantes para la protección y de hecho se estima que los manglares proporcionan beneficios en protección de inundaciones por más de 65 mil millones de dólares en todo el mundo. En cuanto a suelos mejorados, prestan servicios, por ejemplo, para mejorar el suelo y eso es bastante importante en sistemas de agroforestería. Siguiente diapositiva. Para entender el nexo entre los bosques y el agua y los beneficios que se pueden derivar o las compensaciones, es importante ver la escala temporal y espacial a la que pueden afectar el ciclo del agua. Entonces, en este diapositivo vemos la escala local, regional y global. A escala local es más la interacción árbol-ciclo del agua. A escala regional ya son procesos más grandes, por ejemplo, los de evapotranspiración que se generan en una cuenca no necesariamente genera lluvia para esa cuenca, sino puede caer en una cuenca adyacente, que es el ejemplo que vemos en pantalla. Y a escala global estamos hablando más de transporte transcontinental de humedad atmosférica, que es lo que se llaman los ríos aéreos, un área bastante grande de investigación en este momento. Siguiente diapositiva. En la escala temporal, muchas veces se cree que la eliminación de los árboles puede tener efectos en el flujo de aguas abajo y algunas veces se observa un aumento en el caudal, al menos a corto plazo. Hay estudios que muestran que a largo plazo la historia es diferente. También influye el ciclo de vida de los árboles y la etapa en la que se encuentran en cuánta agua consume. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la relación entre los bosques y el agua es bastante conceptual. Depende de la ubicación en la cuenca, el tipo de bosque, la edad, la escala, la gestión. Entonces, muchas veces decimos que los bosques son consumidores de agua más que recicladores. Entonces, en este aspecto es importante tener en cuenta el contexto y entender que son pocas las generalizaciones que podemos hacer sobre los bosques y el agua. Siguiente diapositiva. Para lograr una mejor gestión de los bosques y el agua, debemos gestionar estos recursos a nivel de paisaje. Como lo mencionaba Manny, una opción es el source to see approach, el enfoque de source to see. Y otra opción que presento en este momento es el enfoque de restauración de bosques y paisajes. Que nos permite restaurar, planificar y gestionar los paisajes mientras que se equilibren las prioridades ecológicas, sociales y económicas. Lo que quiere decir que tienen en cuenta las compensaciones y las sinergias. Esto es bastante importante. La idea es que al final tengamos paisajes funcionales en forma de mosaico que puedan ser gestionados con varios objetivos en mente y con varias funciones como protección de las cuencas, los suelos y los cultivos. Siguiente diapositiva. Desde la FAO estamos trabajando para mejorar la gobernanza y la gestión de los bosques para la provisión de servicios ecosistémicos relacionados con el agua. Y como parte de este trabajo hemos identificado brechas en términos de herramientas tanto de gestión como de monitoreo y para el desarrollo de capacidades. En tal sentido hemos desarrollado herramientas que nos permitan cerrar estas brechas y la primera que les presento hoy es la guía de gestión de bosques y agua. Es la primera publicación mundial completa sobre el monitoreo, la gestión y la valoración de las interacciones entre los bosques y agua. La pueden acceder a través del código QR. Siguiente diapositiva. Esta siguiente herramienta de monitoreo es la herramienta sobre los servicios ecosistémicos hidrológicos de los bosques y paisajes o herramienta flows. Apoya el monitoreo de las interacciones entre los bosques y agua y la idea es que informe la gestión y la toma de decisiones. Está basada en el marco de monitoreo para los bosques y el agua. Tiene seis indicadores, no solo biofísicos, sino también socioeconómicos, que es bastante importante. Veinte subindicadores, sesenta y nueve variables y ciento cuarenta metodologías. Actualmente sólo se encuentra disponible en inglés, pero es bastante, es muy fácil de usar. Entonces los invito a que la utilicen. La siguiente herramienta que les presento y como lo mencioné anteriormente es el de con el desarrollo de capacidades, que es vital para mejorar la gestión y la gobernanza de los bosques y el agua. En tal sentido hemos desarrollado esta guía de facilitación para el desarrollo de capacidades, que está dividida en seis módulos que pueden ser adaptados de acuerdo al público. Y sabemos que muchas veces no es fácil realizar los talleres de capacidad, de desarrollo de capacidades, que sería bueno tener una base común de conocimientos que permita que las capacitaciones se utilicen más para profundizar. Es por eso que hoy, siguiente diapositiva, es un honor para mí compartir con ustedes y hacer el lanzamiento oficial del primer curso de aprendizaje electrónico o e-learning sobre el nexo entre los bosques y el agua en español. El curso fue desarrollado por la FAO y por el Estocolm International Water Institute o SIWI y es gratis. Se encuentra ya disponible en la plataforma de la Academia de Aprendizaje Electrónico de la FAO. La pueden acceder a través del código QR y aparte puede ser utilizado como un curso independiente o para aquellos que van a hacer los cursos de capacitación utilizando la guía que mencioné anteriormente. Cubre los dos primeros módulos más o menos. Además, cuenta con un certificado digital que puede ser otorgado después de realizar una evaluación final del curso. Este distintivo lo pueden colocar en LinkedIn, en cualquier página web, en su hoja de vida. En caso de tener fallas con el internet, también hay una versión descargable. Entonces, tomo esta oportunidad para agradecer inmensamente al equipo de SIWI que nos acompañó en el desarrollo de este curso y los invito a ustedes también a tomar el curso y a darnos opinión. Muchísimas gracias, Mireille. Te paso la palabra. Bueno, excelente que tengamos ahora este curso en línea. Ojalá todos lo puedan accesar, al igual que las herramientas que nos han presentado. Cuando han hablado de bosques como una solución basada en la naturaleza, vimos cuáles son algunas de las dificultades y muchos de los beneficios y las cosas que tenemos que mantener en cuenta cuando estamos gestionando con propósitos varios dentro de un ecosistema o un paisaje. Ahora tengo el honor de presentar dentro de nuestra segunda parte de esta sesión en el contexto regional a la señora Paula Caballero. Ella es la directora ejecutiva regional para América Latina de The Nature Conservancy, quien nos va a hablar sobre el nexo entre bosques y agua para América Latina. Paula, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la FAO, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Instituto de Desarrollo de Hídrica en América Latina. Quiero también aprovechar para felicitar a la FAO por el lanzamiento de este nuevo curso en línea. Creo que va a ser una herramienta vital para garantizar que en toda la región se entiendan las diversas formas en que los bosques sirven tanto a las personas y cómo contribuyen a la restauración forestal para ese bien público. Como directora general para América Latina en TNC, de mi parte he tenido el privilegio de ver de primera mano cómo la naturaleza ayuda a garantizar las fuentes de agua para la agricultura, para las ciudades, en fin, para todo ese nexo entre humanos y naturaleza, desde los desiertos de la Ciudad de México hasta las montañas del sur de Chile. Sabemos que América Latina tiene el 32% del agua dulce del mundo, más que cualquier otra región. Y esto la posiciona como una de las fuentes de alimentos más importantes del planeta. Piensen en esto, la Cuenca del Plata es el mayor exportador de commodities agrícolas del mundo. El agua también es fundamental para la producción de la energía en la región. Es decir, 45% de la electricidad en toda la región proviene de la hidroelectricidad. Y si a eso le sumamos la biomasa, que evidentemente también depende mucho del agua, la contribución del agua a la producción de energía supera fácilmente el 50%. Pero los recursos hídricos de nuestra región enfrentan unas grandes amenazas. Hay todo un conjunto de drivers que aceleran los impactos negativos. Para no ir más lejos, la Cuenca del Amazonas, por ejemplo, sabemos que está enfrentando un punto de inflexión que podría resultar en un rápido deterioro. Esto que es el motor más grande de hidrología de la región. Y si miramoslo en contexto, es como una bomba viva que riega ese granero más grande del mundo. Y además, sabemos que estos impactos van a ser amplificados por el cambio climático. Lo bueno es que hay soluciones, pero el tema de urgencia es vital. Tenemos soluciones, pero tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar a escala y tenemos que actuar de una manera integrada. Dejar de lado solo proyectos y pensar en cómo logramos soluciones sistémicas. En esto, yo creo que ese creciente consenso que hay sobre las soluciones basadas en la naturaleza es una alternativa socialmente atractiva y rentable en términos tanto ambientales como económicos. Quiero subrayar esto. Rentable en términos económicos como ambientales para mejorar la seguridad hídrica, para facilitar la adopción, la adaptación al cambio climático, o sea, incrementar la resiliencia y acelerar el avance que tenemos, no solamente hacia los ODS, sino a esos compromisos que hemos asumido en materia de cambio climático. Hemos ya hablado de alguna, escuchado algunas de estos ejemplos de soluciones y sé que la sesión nos va a dar aún mayores ilustraciones. Lo que me gustaría destacar con ustedes hoy es que, a pesar de todos estos beneficios económicos, sociales y ambientales que se refuerzan entre sí, y eso es lo que quiero destacar, se refuerzan. Si los enfocamos con una visión de sistema, generan una multiplicidad de beneficios, pero la adopción de estas soluciones basadas en la naturaleza no está acorde a su importancia. Piensen en estos números, de aproximadamente 50 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares, eso es plata, que se invierten anualmente en agua y saneamiento, adivinen cuánto se estima que se dedica a soluciones basadas en la naturaleza. 1%. En TNC nosotros hemos estudiado y consideramos que si queremos garantizar la calidad de agua para al menos 4 de cada 5 ciudades del mundo, piensen en los impactos de poblaciones económicos y sociales. Si queremos garantizar esa calidad de agua a través de soluciones basadas en la naturaleza, necesitaríamos dedicar entre el 6 al 7% de estos recursos. Hemos desarrollado estudios económicos en sitios como Quito, San Pablo, Camboriú, y todos ellos demuestran que el retorno de inversión de las soluciones basadas en la naturaleza son más competitivas que las soluciones tradicionales como presas o platas de tratamiento, si se incluyen los co-beneficios que aportan a la naturaleza, la biodiversidad y las personas. Esta visión y este enfoque integral es justamente lo que necesitamos para mejorar la seguridad hídrica a largo plazo. Y quiero compartir con ustedes una iniciativa que avanza esta agenda de manera muy importante. En 11 años de trabajo, la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que está integrada por FEMSA, por BID, por el TNC, con financiamiento tanto del GEF como del gobierno alemán, ha contribuido a, uno, establecer 26 fondos de agua. Hemos mejorado más de 350 mil hectáreas de ecosistemas vitales para la seguridad hídrica. Hemos beneficiado directamente de más de 100 mil familias a través de pago por servicios ambientales y se ha apalancado inversión de más de 200 millones de dólares a través de socios locales. Esos son resultados que importan. Y este trabajo, a su vez, le ha permitido a la Alianza identificar cinco palancas para escalar este tipo de soluciones. Lo primero es el uso de la ciencia para demostrar el buen retorno a la inversión de estas soluciones. Lo segundo es el fortalecimiento de la gobernanza, trabajando de una manera coordinada con todos los actores relevantes. El tercero es desarrollar propuestas para mejorar la política pública. El cuarto es el trabajo con empresas para potencializar esas enormes contribuciones del sector privado. Y el quinto es el desarrollo de mecanismos financieros innovadores que reconocen el valor de los servicios que brinda la naturaleza. Las narrativas y las historias son importantes, así que voy a compartir dos ejemplos que ilustran la importancia de estas palancas. En la región de Trifinio, donde se encuentran El Salvador, Honduras y Guatemala, se ha avanzado en el establecimiento el primer fondo transnacional de agua, lo que permite abordajes integrales, evidenciando así la importancia de una gobernanza ambiciosa. El otro ejemplo es en términos de mecanismos financieros innovadores. Si se internaliza el valor de la naturaleza en las tarifas de agua, se pueden aumentar las inversiones en este tipo de soluciones. En Perú, la empresa de agua de Lima está recaudando casi 25 millones de dólares anuales a través de las tarifas de agua para invertir en este tipo de soluciones. Y políticas similares están en curso en Colombia, Costa Rica y Brasil. Así que sí está ocurriendo el cambio. Para finalizar y como evidencia de esta sesión, las soluciones basadas en la naturaleza tienen que convertirse en una herramienta esencial para la seguridad hídrica, para cumplir los ODS y los compromisos climáticos. Todos tenemos objetivos compartidos que son poderosos, pero solo se logran si trabajamos de la mano con la naturaleza. Y de eso se trata esta alianza latinoamericana. Para trabajar juntos, para avanzar cambios profundos a nivel de sistema, tenemos que trabajar de manera conjunta. Así que cierro agradeciendo nuevamente a la FAO, al Banco Interamericano y al Instituto por la oportunidad que me brinda de acompañarlos en esta sesión. Reitero el interés y el compromiso de TNC de continuar profundizando con ustedes en enfoques cada vez más efectivos para hacer efectiva ese nexo agua, alimento, energía, biodiversidad, que es el corazón de las soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por ese llamado a la urgencia para tomar acción. Igualmente por enfocarnos, enfatizarnos de la importancia de que en verdad es importantísimo que haya una rentabilidad ambiental, pero también una rentabilidad económica. Si no, en verdad no vamos a hacer ningún cambio y cómo podemos hacer para incrementar lo que hoy en día se está invirtiendo en el sector agua a más soluciones sistémicas, como nos has comentado. Y bueno, tenemos ahora en la tercera parte en una presentación que justamente va a hablar también de los fondos de agua. Así que podremos ver esa aplicación que nos comentabas en tu disertación. Me complace ahora y quiero recordarles a todos, por favor, utilicen el chat de la plataforma de Pathables para preguntas que puedan tener en cualquiera, para cualquiera de nuestros expositores, pues no tenemos espacio para preguntas y respuestas durante la sesión. En la tercera parte de esta sesión en el día de hoy, vamos ahora a aterrizar a la visión local y vamos a comenzar primero con un video y dos presentaciones cortas por el doctor Jess Jefferson Hall del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales que nos va a hablar sobre el proyecto AguaSalud y después con la doctora Laura Benegas Negri del CATIE. Ella es coordinadora de la unidad de Cuencas Seguridad Hídrica y Suelos. Adelante. Hoy en día, la mitad de todos los bosques tropicales del mundo son bosques secundarios que están creciendo en suelos que alguna vez fueron deforestados para la ganadería. En el pasado, la mayoría de estos suelos degradados se abandonaban para que se regeneraran por sí solos o se reforestaban con teca, pino o eucalipto, especies de árboles no nativos. Pero con el crecimiento cada vez más acelerado de la población humana, los bosques tropicales se vuelven más importantes. En el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá, científicos y estudiantes de todo el mundo están aprendiendo de la naturaleza sobre cómo crear un futuro más sostenible. El experimento AguaSalud nos muestra cómo la reforestación inteligente puede mitigar el cambio climático, proteger las fuentes de agua y conservar la biodiversidad. En el experimento más grande de reforestación tropical de su tipo, sembramos 150,000 árboles y protegimos casi 8 kilómetros cuadrados de suelos degradados en la cuenca del Canal de Panamá. Los árboles están creciendo muy rápido, demostrando la capacidad que tiene la naturaleza para adaptarse ante la amenaza del cambio climático. En suelos pobres, hemos sembrado especies nativas de árboles maderables que crecen más grande y almacenan mucho más carbono que la teca no nativa. Esto ayuda a mitigar el cambio climático y ofrece una mejor oportunidad de inversión para los dueños de las tierras. Para comprender mejor cómo los distintos usos del suelo afectan el suministro de agua, comparamos la cantidad de agua en las quebradas que drenan de potreros con las que drenan de áreas boscosas. El agua corre rápidamente sobre los suelos compactados de los potreros y se pierde, pero comprobamos que los suelos en los bosques actúan como esponjas, disminuyendo el riesgo de inundaciones cuando hay grandes tormentas y almacenando agua que estará disponible durante la temporada seca. Estamos aprendiendo de la naturaleza, que si permitimos que se regeneren los bosques en las tierras degradadas, los árboles atraerán aves y mamíferos que ayudarán a propagar semillas y a polinizar flores, trayendo nueva vida a paisajes que solían ser estériles. Esta investigación pionera en Panamá nos permitirá planificar de manera más inteligente el uso de la tierra, brindando así seguridad y esperanza a las personas alrededor del mundo. Muy buenos días. Es un placer participar en este panel y compartir un poco más de lo que estamos haciendo en el proyecto AguaSalud. Soy científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Estamos basados en Panamá. La institución está aquí por más de 100 años. En el proyecto estamos estudiando cómo funciona el ecosistema por producción de servicios ambientales y cómo cambiar el uso del suelo y el cambio climático. Una gran fuente de lo que estamos haciendo es el punto del tema de agua. Entonces, estamos mediando en microcuenca diferente el flujo de agua o la escurrentía a cada cinco minutos y hemos medido durante 15 años. Entonces, tenemos más de 20 millones de puntos de datos. Además, tenemos varias redes de parcelas donde estamos mediando el desarrollo de vegetación, incluido de bosques secundarios, plantaciones de especies nativas y exóticas y muchos otros. En esta red de parcelas de más de 500 parcelas, tenemos más de 1.500.000 puntos de datos. Entonces, tenemos pasos de datos bastante ricos. Hablamos de los servicios ambientales producidos por el bosque Maduro. En primer lugar, estamos bien interesados en esta idea de un efecto de esponjas y el bosque puede guardar el agua de la lluvia durante la estación lluviosa o por liberarla durante la estación seca. Y la escurrentía en la estación seca es bastante alta. Si funciona, tenemos 15% más agua en un microcuenca de bosque Maduro que tenemos en el botrero. En lo que es la inundación, el bosque funciona bien para reducir el riesgo de inundaciones. No hay un uso de suelo que puede eliminar este riesgo, pero el bosque funciona muy bien en este sentido. Hablamos de efectos sobre calidad de agua. Tenemos alternidad durante la estación seca, durante la estación lluviosa. Tenemos valores de E. coli y un patógeno durante la estación lluviosa y también la estación seca. Y podemos ver que este valor es poco más grande y eso es porque funciona bien para proteger o mejorar la calidad de agua. Si hablamos de diversidad, biodiversidad, microbios, tenemos la estación seca, la estación lluviosa en el agua, funciona bastante bien. No es una sorpresa que tenemos una alta diversidad florística en los bosques maduros y sabemos todos que funciona bien por el secuestro de carbono. En una hectárea de bosque maduro en la Cuenca de Quilada de Panamá, este bosque secuestra como 440 toneladas de diáxido de carbono por hectárea en promedio. No hay un gran valor en nuestros bosques de madera y por supuesto no hay ganado. Compramos ahora un potrero a este bosque maduro y podemos ver gran diferencia en colores y valores. Claro que sí, un bosque maduro funciona en muchos sentidos, en muchas indicaciones de servicios ambientales. Mucho mejor que el potrero. Es cuarentena durante la estación seca. Hay mucho más, como acabo de decir, 15% hay más. Y al menos por el bosque encima del largo que está guardando el agua por uso de la ciudad de Panamá, es equivalente de 45 días al uso de agua y más. Es bastante importante. Un potrero no funciona casi nada para disminuir el riesgo de demandaciones. Tiene efectos bastante negativos en calidad de agua. Secuestro de carbono no hay nada. La biodiversidad no funciona muy bien. Y bueno, tiene ganado y otro. Compramos ahora con un bosque secundario y un sistema silvopasturil y podemos ver que sí, ya estamos en un bosque secundario restaurando algunos de los servicios ambientales de un bosque maduro. Podemos mirar como lo que es disminuir el riesgo de inundación está funcionando como algo. Diversidad florística y otros. También por descuarentía, pero el sistema silvopasturil en general no es tan alto como un bosque secundario, pero está funcionando un poco ya por descuarentía. Si hablamos de plantación de especies nativas y también de plantación de teca, podemos ver que bueno, la plantación de especies nativas es en general mejor en muchos de los servicios ambientales. Interesante de ver ambos ya están disminuyendo el riesgo de las inundaciones. Y interesante que el valor de madera es bastante alto en la plantación de especies nativas. Estamos utilizando especies muy valiosas conocidas en el mercado internacional y crecen bien en los suelos pobres en nuestra plantación. Entonces, el punto importante es que los bosques sí funcionan para lo que es la cantidad y calidad de agua, y podemos ya en diez años ver cómo estamos en el camino de restaurar muchos de los servicios, incluidos los que están vinculados a la cantidad y calidad de agua. Entonces, es importante trabajar con los bosques. Muchísimas gracias. Doctora Laura. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Desde el Centro Agrónico Tropical de Investigación y Enseñanza, Katia, con sede en Costa Rica, tengo el agrado de presentarles experiencias relacionadas con el proyecto Cosecha de Aguas, que se desarrolla en el Corredor Seco de Nicaragua, y con apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, así como del proyecto de adaptación basada en estos sistemas, que es un proyecto regional con acciones en Guatemala, Ecuador y Costa Rica, que es en lo que me voy a centrar hoy día, y con apoyo de la Iniciativa Climática Internacional del Gobierno Ministerio de Ambiente de Alemania. Entonces, en la siguiente lámina les voy a comentar un poco sobre este nexo entre bosques y aguas, viéndola desde un enfoque sistémico a través de una práctica de adaptación al cambio climático, que es la cosecha de agua descorrentida. En la siguiente clic, puedes pasarlo de una vez los test en esa lámina. El primer punto importante respecto a este nexo tiene que ver con que, para garantizar esta zona de escurrimiento de recarga hídrica en el sistema de cosecha de agua, es donde tenemos que promover acciones de reforestación, repoblación, protección de bosques y suelos, de tal manera que, manejando la obra como tal de cosecha de agua, así como también el uso que le damos a esta agua, que en el caso de nuestro proyecto tiene que ver con la seguridad alimentaria, entonces realmente encontramos esa visibilidad clave de ese nexo importantísimo y obligatorio que tenemos que hacer de proteger la zona donde se está recargando y captando esa agua. Es importante mencionar que este proyecto ha beneficiado a más de 2.500 familias en el corredor seco de Nicaragua, quienes han pasado de tener prácticamente pérdidas en sus sistemas productivos y estamos a reportar ya ingresos bastante positivos. En la siguiente lámina, les menciono un poquito sobre los desafíos que tenemos en este proceso de garantizar que ese exitoso nexo entre bosques y agua bajo este sistema de cosecha de agua se mantenga. Uno de ellos es la escalabilidad. Aquí estamos hablando de que esta tecnología necesita un rol importante del sector privado para lograr justamente implementar más obras de este tipo, pero también del sector público. El sector público que debe apoyar tanto en el monitoreo como en el establecimiento, por ejemplo, de políticas públicas como la de cosecha de agua, que es parte de lo que estamos implementando e impulsando en Nicaragua. El otro gran desafío es, como en todo proyecto, la sostenibilidad. Esta tecnología necesita justamente de las familias productoras beneficiarias que realmente logren estabilidad de sus ingresos para seguir dando mantenimiento a estas obras, ya que ellos han sido beneficiarios incluyendo su contrapartida para la implementación de estas obras. Y por otro lado, la masificación del conocimiento generado por el proyecto. En este caso, nuestro proyecto lleva más de cuatro años de implementación y ahora estamos en una fase de salida en donde tendremos un par de años más para generar lo que hemos llamado rutas de aprendizaje. Estas rutas de aprendizaje van a ser laboratorios abiertos en donde estas experiencias de los diferentes sistemas de cosecha de agua estarán abiertos a nuestros socios desde la academia, desde la extensión y al mismo CATI como centro de enseñanza e investigación, incluyendo estos elementos en sus pensum, en sus programas de capacitación y de posgrado. Entonces, de esa manera estamos apoyando un poco a sobrepasar esos desafíos que tenemos en este tipo de programas. El segundo ejemplo siguiente, por favor, que les quería comentar. La mina tiene que ver con los corredores biológicos. Si bien los corredores biológicos como tal es una buena práctica de adaptación al cambio climático, el agua en estos corredores biológicos es uno de sus objetos de conservación y moviliza la motivación de estas estructuras. Básicamente, encontramos muy claramente la relación bosques, ribereños y agua dentro de estos sistemas. Hay que decir que en Costa Rica hay avances importantes en esta línea desde su Programa Nacional de Corredores Biológicos, respaldados a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ahí vemos cuatro de los componentes de esta estrategia, de este programa, y solamente quiero destacar aquí el cuarto, el tema de participación ciudadana y gobernanza, porque estos corredores biológicos realmente son también mecanismos o estructuras de gobernanza que nos apoyan en el proceso de escalamiento de medidas de adaptación basada en ecosistemas. En la siguiente, por favor, les voy a mencionar en la siguiente lámina muy claramente qué estamos haciendo con este programa. Estamos buscando apoyar ese fortalecimiento de mecanismos de gobernanza a escala de paisaje, particularmente en la zona noreste de Costa Rica. Uno de los corredores biológicos en donde vamos a estar, o ya estamos trabajando, es el que se denomina Corredor Biológico San Juan La Selva. Este corredor surge tratando de establecer esa conectividad necesaria en torno a una especie de interés, que es la Lapa Verde, pero ha sido un corredor, una estrategia de gobernanza y también de adaptación que lleva operando desde los años 2000. Entonces es un ambiente, una estructura propicia para poder trabajar en escalar las medidas de adaptación. En esa lámina que vemos ahí en el cuadro, hemos hecho un proceso de autovaloración de los mismos integrantes del corredor biológico en donde vemos elementos muy positivos, entre ellos que incorporan el tema del cambio climático en su gestión, que coincide su área de trabajo con las áreas de protección del país en esa zona, que llevan mucho tiempo justamente vinculados en continuidad de sus acciones y que también cuentan con proyectos, programas, objetivos, estrategias propias de trabajo. Lo que señalo ahí en ese recuadro es que justamente han habido opiniones encontradas entre ellos mismos sobre que promueven o no el tema de soluciones basadas en la naturaleza o adaptación basada en ecosistemas y es ahí donde radica nuestro desafío con ellos. Justamente tratar de insertar en ellos, que son promisorios en muchas cosas, este enfoque, este concepto que definitivamente en parte ya lo están haciendo y con ello promover ese nexo claro que encontramos de agua y bosques ribereños, por ejemplo, y la misma conectividad que se promueve. Entonces, en nuestro programa estamos abordando también este proceso importantísimo de fortalecer capacidades en estos esquemas, tanto de adaptación como de gobernanza al mismo tiempo. Entonces, muy brevemente, eso era lo que les quería comentar en la siguiente lámina. Nada más les doy mi agradecimiento y los contactos para cualquier interacción que quieran tener con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura y doctor Hall. Muy interesantes sus presentaciones. Ahora tenemos preparados para ustedes un panel con tres ejemplos de aplicación de este nexo entre bosques y agua. Tenemos al doctor Valdemar Arteaga Martínez. Él es gerente de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas de la Comisión Nacional Forestal de México. Buenas tardes, doctor Valdemar. También tenemos al señor Erles Martínez, que es coordinador del programa de incentivos forestales Pro Bosque, Instituto Nacional de Bosques de Guatemala. Y el señor Samuel Barreto, quien es el gerente de agua del fondo de agua de Sao Paulo. Lastimosamente por temas de tiempo, solamente podremos hacerle una pregunta a cada participante y voy a comenzar con la pregunta para el doctor Valdemar. ¿Qué ecosistemas importantes para el nexo bosques-agua han sido priorizados a nivel nacional? Por ejemplo, bosques de galería, manglares, bosques de niebla tropicales. ¿Y qué factores han contribuido a que sean priorizados? Bien, gracias por la oportunidad que me da de participar en este importante evento. Sin duda, todos los ecosistemas son importantes en relación con la captación y filtración de agua, dependiendo de la población o el uso donde se encuentre esa fuente de agua. Estas pueden ser tan importantes en zonas áridas y selvas como en el caso también de bosques de clima templado. Sin embargo, se ha priorizado más a través de áreas elegibles en bosques de pino y en sino con ciertos niveles de degradación por su cercanía a los centros poblacionales del país. Así, por ejemplo, se tienen ciertas zonas de reserva por los servicios ecosistémicos que prestan, como el caso del área forestal del suelo de conservación que todavía tiene la Ciudad de México. Por ser esta el pulmón más importante que provee de oxígeno y buena proporción del agua necesaria para el consumo en los diferentes hogares, en lo que se refiere a nuestra Ciudad de México, que es la población o la ciudad más grande poblacionalmente. Por otro lado, también tenemos la situación de la cuenca del río Kutzamala, que aporta ahora sí la otra parte del agua que necesita la Ciudad de México. Y así podría señalar otro ejemplo para el caso del bosque de la primavera en la zona metropolitana del área de Guadalajara, o bien que sería nuestra segunda o quizá nuestra tercera población o ciudad más grande de México. O bien podría señalar el caso de Cumbres de Monterrey en el estado de Nuevo León. De ahí que lo que hemos hecho son atender los factores que han propiciado esta situación de los recursos naturales. Y por otro lado, hemos buscado priorizar la importancia ecológica, social y económica que representan los bosques o las áreas naturales. Para la subsistencia de muchos de nuestras poblaciones. Por lo anterior, la Comisión Nacional Forestal cuenta con la Estrategia Nacional de Restauración Forestal y Reconversión Productiva como un instrumento de planeación que incluye criterios técnicos, ambientales, sociales, económicos y de gestión y seguimiento. Con un enfoque de manejo integrado del territorio que articula acciones de conservación, protección, fomento, restauración y producción en un mismo territorio. Mediante esta estrategia se promueve la difusión de convocatorias diferenciadas por regiones geográficas que consideran las características específicas de los ecosistemas donde se ejecutan acciones de restauración forestal. Con la finalidad de contribuir a la recuperación de la productividad de los ecosistemas forestales degradados. Podemos disminuir el agotamiento de los suelos que beneficiando la infiltración de agua y su captación, así como la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad para el desarrollo de actividades productivas que permitan generar empleo y mejorar el bienestar de ejidos, comunidades, pueblos indígenas, pueblos indígenas y pequeños propietarios de nuestro país. En aras del tiempo voy a dejar mi participación ahí. Muchas gracias de antemano. Gracias, doctor. Continuamos entonces con una pregunta para el señor Erles Martínez. ¿Cuál ha sido la experiencia de Guatemala respecto al manejo y conservación de los bosques estratégicos para la gestión del agua como solución para el abastecimiento humano y los sistemas de producción agrícola? Adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este importante evento. Para nosotros, la experiencia está basada en los últimos 25 años de trabajo, donde el Estado de Guatemala, a través del Instituto Nacional de Bosques, ha implementado los programas de incentivos forestales PINFOR, PINPEP y PROBOSQUE como principales mecanismos financieros que fomentan la recuperación, la restauración y la conservación de los bosques que contamos en el país. Principalmente los bosques que cumplen funciones importantes como la protección de cuencas hidrográficas, ¿verdad? Que es el tema que hoy nos une a todos. Producto de este trabajo realizado por el INAV y por los diferentes actores del sector forestal, porque hay una variedad de participantes en este tema. El Estado de Guatemala ha fomentado el manejo y la conservación de más de 665 mil hectáreas de bosque, de las cuales un 65 por ciento, o sea, 433 mil hectáreas donde hemos trabajado, están ubicadas en zonas de alta y muy alta recarga hídrica y también parte alta de cuencas. Entonces, cumpliendo, cumpliendo entonces la función reguladora del recurso indispensable para el consumo humano y las diferentes actividades productivas, especialmente agropecuarias. Estos importantes instrumentos de la política forestal de Guatemala han requerido entonces la inversión de más de 637 millones de dólares aportados directamente del presupuesto de ingresos del Estado. O sea, es un recurso nacional, digamos, donde no hemos contado para incentivos forestales, digamos, de cooperación externa. Desde el año 2017, con la aprobación de una nueva ley que dio vida al programa ProBosque, que es el que yo dirijo, el Estado de Guatemala ha definido la posibilidad de asignar incentivos por 10 años adicionales para el manejo y la conservación de los bosques ubicados estratégicamente en áreas de muy alta recarga hídrica o en parte alta de cuencas hidrográficas que abastecen y que hemos identificado su importancia para las cabeceras municipales y departamentales del país. Los más de 65 mil proyectos certificados a través de los programas de incentivos forestales han beneficiado directamente a más de 256 mil familias guatemaltecas, reactivando entonces de una manera muy importante la economía rural y la generación de más de 245 mil empleos rurales. Un resultado importante que quiero mencionar es el fomento de más de 40 mil proyectos pequeños y grandes que contribuyen a la política de seguridad alimentaria y nutricional del país y la reducción de los índices de pobreza y pobreza extrema en los municipios más vulnerables del país, incluyendo el territorio del corredor seco guatemalteco, donde en conjunto se han establecido y manejado más de 16 mil hectáreas de sistemas agroforestales como un mecanismo de sostén. Entonces, hasta aquí dejaría mi participación. Hay mucho que compartir y esperamos tener una nueva oportunidad. Muchas gracias, Irene. Gracias, señor Irles. En verdad, ese programa es muy lindo. Tuve la oportunidad de estudiarlo. Queríamos implementar algo parecido en Panamá y así que lo felicito. De verdad, excelente programa. Ahora pasamos a una pregunta para el señor Samuel Barreto. Él es gerente de agua del Fondo de Agua de Sao Paulo. ¿Cómo está? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido algunos de los factores clave de éxito y principales estrategias de inversión en conservación y restauración de ecosistemas hídrico forestales para la implementación del Fondo de Agua de Sao Paulo? Estimada Mireia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos y a cada uno de mis colegas panelistas. Y quiero también agradecer al IDB, al FAO, al Instituto Smithsonian por la invitación. Como Sara Casayas dice, la región metropolitana de Sao Paulo es una de las más grandes del mundo, con más de 22 millones de habitantes. Representa cerca de 20% de nuestro producto interno bruto y es una de las zonas más afectadas de América Latina en términos de disponibilidad y calidad de agua. Y sus principales cuencas hidrográficas han sufrido severa deforestación. También entre los años de 2014 y 2015 enfrentó la peor sequía de la historia, lo que ha provocado todavía un cambio también de los hábitos de los usos de agua. El Fondo de Sao Paulo, que es parte de la Alianza Latinoamericana de Fundos de Agua, como Paula, nuestra secretaria ejecutiva de TNC en América Latina dice, es parte de la Alianza Latinoamericana de Fundos de Agua, tiene superados importantes retos para aumentar la seguridad hídrica. Y aquí voy a compartir un poco con ustedes algunas de las lecciones aprendidas. Una es que el Fondo mostró para los diferentes actores claves que las soluciones basadas en la naturaleza son complementarias a las acciones de infraestructura gris, teniendo así una acción más estructurante y sistémica. A usar la ciencia para identificar los riesgos y áreas críticas de conservación para tenernos de facto paisajes funcionarios y con eso gerar servicios ecosistémicos y subsidiar los procesos de tomada de decisiones. Identificando los múltiples beneficios, como aquí fue muy colocado, beneficios como la conservación de la biodiversidad, la recarga de aguas subterráneas, los múltiples usos de agua, la generación de empleos. Hacemos un estudio recientemente que mostró que para cada dos hectáreas es posible crear un empleo directo. Eso es muy importante también para identificar los beneficios sociales y de esta manera, tornando también con ese conjunto de beneficios los sistemas más resilientes, impulsionando una acción colectiva para lograr impacto duradero a través de las alianzas estratégicas con gobiernos, empresas, sociedad civil. Fortaleciendo políticas públicas existentes, como las de recursos hídricos y saneamiento, combinando con marcos políticos internacionales, como los ODS, y también fortaleciendo los arreglos institucionales y los mecanismos de gobernanza para protección de fuentes de agua y recuperación de las cuencas hidrográficas, como por ejemplo con los comités de cuenca. Apoyando los municipios ubicados en las áreas prioritarias con capacitación, apoyo técnico, herramientas de gestión y también involucrando los propietarios orales, que son actores completamente esclaves para que las intervenciones se leven a cabo. Y también trabajando con proyectos estratégicos para obtener resultados más rápidos, integrando, por fin, las diferentes fontes financieras para apalancar recursos, fortaleciendo, por ejemplo, los pagos por servicios ambientales, creando y promoviendo nuevos arreglos financieros, como los mecanismos de carbono y agua. Y, claro, el monitoreo con indicadores de impacto, los KPIs, para tener también transparencia y medición de los resultados. Por fin, sabemos que eso ainda es una jornada longa que tenemos, pero estamos muy confiantes acá en São Paulo con este tipo de parcería que exactamente el Fundo de Agua de São Paulo traz para seguirmos firmes en este proceso. Y también decir que en este tipo de iniciativa no hay perdedores. Todos ganan, además de comprobar que la naturaleza y las personas pueden prosperar conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Definitivamente que los fondos de agua me parecen son un ensayo importante donde podemos traer a la mesa, alinear a todos los gestores que inciden sobre el agua en un área geográfica específica. Panamá está trabajando en su fondo de agua, ojalá lo podamos conseguir pronto, pero realmente pues lo felicito. Es algo, es una nueva manera, digamos, de poder gestionar este importante recurso. Bueno, lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo. Teníamos una segunda pregunta para cada uno de los panelistas. La voy a leer, pero lo que vamos a hacer es que esa pregunta va a ser respondida y la vamos a después poner en un documento, en la pestaña de documentos que está en el chat de Pathables. Solamente se las leo para que los participantes se animen en buscar las respuestas. ¿Qué oportunidades ve usted en términos de gobernanza que puedan repercutir positivamente en la gestión de los bosques para la provisión de servicios ecosistémicos relacionados con el agua? Así que por favor busquen cuáles son esas oportunidades que nos van a compartir los expositores del panel después en ese documento que van a estar compartiendo posterior a la sesión. Sin más, pues yo quiero ahora presentar a nuestro expositor que va a clausurar esta sesión. Él es Ariel Yepes, es el gerente del sector de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien le paso la palabra. Muy buenas tardes, Mireille. Muchas gracias por darme el espacio. Bueno, es un honor para mí participar en esta Semana Mundial del Agua, una plataforma relevante para un sector estratégico como es el de agua. Como muestra de ello, bueno, son las distintas sesiones que se tuvieron a lo largo del día de hoy y todo lo que estaremos compartiendo a lo largo del programa El Foco de las Américas, del cual el día ha sido coordinador desde 2015. Pero me gustaría darle desde el principio un agradecimiento especial a la FAO por invitarme a dar esta palabra de cierre en esta sesión. De la misma forma, felicito a los distintos panelistas por traer a la mesa enfoques y soluciones basadas en la naturaleza que permita incrementar la resiliencia climática y la seguridad hídrica en toda Latinoamérica y el Caribe. Pues se compartieron avances en investigación y mejores prácticas de cómo la gestión de bosques puede mejorar la provisión de servicios de agua. Desde un punto de vista regional, la gestión de bosques es un elemento clave para alcanzar el objetivo de desarrollo número seis de agua limpia y saneamiento y el objetivo número dos de hambre cero. Aquí quiero aprovechar y hablar de la paradoja del agua en nuestra región. América Latina y el Caribe cuentan con menos de una décima parte de la población mundial, pero tienen más de un tercio de las reservas de agua dulce del planeta. Lo que se traduce en una ventaja hídrica comparativa y obviamente una bendición. Sin embargo, la paradoja se centra en que solo en casos de eventos climáticos extremos reconocemos el verdadero valor de este importante recurso. En efecto, el agua es un elemento fundamental para la supervivencia, además de estar ligada a muchas de nuestras actividades económicas. En América Latina y el Caribe, alrededor del 70% de la electricidad que consumimos proviene de la generación hidroeléctrica, más que cualquier otra parte en cualquier otra región del mundo. Por esa razón, se nos ha denominado como la región verde. Muchos de nuestros principales productos de exportación dependen del flujo regular y suficiente de agua, y la vida de las ciudades, donde reciben 8 de cada 10 ciudadanos, no sería posible sin un abastecimiento confiable de agua. A pesar de ello, históricamente no se le ha prestado gran atención a la seguridad hídrica, salvo cuando se presentan emergencias que nos obligan a racionar su consumo. Afortunadamente, foros como este son espacios para la acción colectiva e iniciativas que conviertan este problema de nadie en una responsabilidad de todos. Nuestro capital natural, como los ríos, arroyos, humedales, llanuras, aluviales y los bosques, nos aportan servicios ecosistémicos fundamentales. Por lo tanto, debemos de considerarlos como componentes esenciales de nuestra infraestructura hídrica. Espero que experiencias como las que se discutieron hoy de México, Guatemala, Brasil y Panamá sean fuentes de inspiración para más soluciones basadas en la naturaleza y que cada vez podamos adoptar una combinación más inteligente de infraestructura tradicional y de infraestructura resiliente. Es la clave del futuro. Agradezco de nuevo la oportunidad de estar aquí con ustedes y les invito a que sigan el programa del Foco de las Américas, donde se discutirán herramientas para maximizar el impacto de la sostenibilidad de las inversiones en agua, saneamiento e higiene. También a través de este foro se compartirán mecanismos de financiamiento innovadores y experiencias novedosas en materia de seguridad hídrica y soluciones basadas en la naturaleza que permita superar los retos de agua y saneamiento en toda Latinoamérica y el Caribe. Tendremos mucha más información en nuestro blog y canales de redes sociales. Gracias de nuevo a todos por su trabajo y por hacer visible nuestro recurso más preciado, el agua. Muchísimas gracias Ariel y muchísimas gracias a todos los participantes por habernos acompañado en esta sesión. Agradecemos una vez más a los organizadores, a la FAO, al Banco Interamericano de Desarrollo, a los panelistas y todos los expositores que nos acompañaron en el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento y sus experiencias con nosotros en esta tarde. Les pedimos que nos ayuden a llenar una muy breve encuesta de cuatro preguntas nada más. El enlace está en el chat de la plataforma de Pathables. Es una encuesta sobre la sesión, qué les pareció la experiencia. Eso nos ayuda a mejorar para futuras sesiones. Y ojalá nos puedan acompañar en otras sesiones durante la semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.